Hace justo un año la Organización Mundial de la Salud reconoció como enfermedad el síndrome del burnout, el síndrome del trabajador quemado, la cronificación del estrés laboral que tanto afecta a nuestra salud mental. ¿Qué estamos dispuestos a hacer para conservar un puesto de trabajo? Esa es la pregunta que nos traslada Contracciones, una obra del dramaturgo inglés Mike Bartlett que llega el 25 de enero al Teatro Pavón de Madrid. Contracciones es el diálogo entre una jefa y su empleada, como los que mantenemos Pepa y yo cada día en esta santa casa, Pilar Castro y Candela Peña. Bienvenidas a la hora extra. Hola, ¿qué tal? ¿Puedo decir una cosa? La que quieras. No solo es lo que el empleado está dispuesto a hacer por un puesto de trabajo, sino lo que el sistema es capaz de hacer para que tú hagas lo que él quiere que hagas. Ahí vamos a ir, pero a ver, de vosotras dos, ¿quién es la jefa y quién es la empleada? No lo queremos decir. Bueno, Pilar dice que ella es la jefa y yo el mío no lo quiero decir. Y son dos. Pilar Castro, qué cruz. Sí, sí, además que, como está diciendo, yo soy la jefa. Pero te hace caso. Ostras, me cuesta, ¿eh? Me cuesta. O sea, si yo hablara. Si yo hablara. Si hablaremos todos. Si yo hablara. No, no, la verdad es que estamos muy contentas porque estamos muy contentos con el director, también con la apuesta, con el texto. Era un texto que, en principio, bueno, estábamos ahí como diciendo, bueno, esto es un poco fácil y tal, y nos hemos metido en faena. Y madre mía de mi vida, ¿dónde nos hemos metido? ¿Dónde nos vamos con la función? ¿Es vuestra primera vez juntas sobre el escenario? No. No. ¿Cuándo habéis estado juntas sobre el escenario? En una, estuvimos en una cosa muy comercial, en la latina. En la latina. Pero hace un montón. Hace, sí, hace un tiempo. No digas más. Me encanta, Barico, que te están grabando allí. Pilar, no te digo que ahora lo graba en todo. Si es que parece de tu pueblo. Si yo te hago así, es... Quieta. No hables. Ya me acuerdo de aquello. Pero aparte, no, ¿puedo decir una cosa? La que quieras. Que todo el rato te lo pregunte, ¿no? Porque claro, como estoy con el mundo de Pilar, que es que no puedo ir allí a hablar nada. Hombre, porque menos mal que te meten vereda. No, pero quiero decir una cosa en broma, porque, o sea, de eso de no tener curro, de bueno, me voy a poner a escribir algo tal y cual, Pilar, ¿qué te va a poner a escribir? Coño, hace cinco años te mandé una función y, hostia, me la leí. Léetela otra vez. Y digo, hostia, si estamos en el momento de hacer esto, esto es ahora. ¿Qué es esta? ¿Qué es esta? Pero lo más fuerte es que nosotras pensábamos que era, Candela, esta, esta, que es la suelta. Un momento, déjame hablar. Que Pilar es la suelta, la de yo he hecho mucho teatro y tú no, tal, ¿sabes? Porque ya tengo un día también. Es que ha hecho mucho teatro. Ha hecho mucho teatro. Sí, y tiene razón, está en mi cuarto, yo soy Nobel. Pero me dice, esto, Candela, es una función de pim, pam, pim, pam, bum. Y digo, venga, vale, vámonos, Mari Carmen. Y ahora, cogemos a este director, que no puede ser la Israel sola. Que es un puto crack, el de la calórica. Calórica, el de la calórica. Marica, ahora ese hombre entra y, aparte, ha entrado, no sé cómo decirte, como los chinos, cuando, los orientales, cuando se rompen las lozas y le ponen oro en medio, ha empezado a entrar el oro allí. Ha empezado a entrar, pero tranquilo, en calma, no pasa nada. Su gran frase, poc a poc. Y poc a poc, o sea, me quiero matar del día que dijimos si hagamos esto. Me arrepiento. Quiero ser charcutera en Soria. Bueno, está bien. Pero es verdad que cuando acabas de decir que decías que este era el momento de esta obra. Es el momento de esta obra. Ni por cómo yo estaba y cómo yo estaba como muy perpleja frente al sistema, ¿no? De que por mucho que tú hagas muchas veces en tu vida, sientes que no es suficiente, ¿no? Y en esta profesión nuestra, lo de los actores, es complejo. Porque hay, pues bueno, lo dije siempre también cuando las cosas van bien, ¿no? Que la marea está alta, hay veces que está baja, pero hay veces que la marea se va que dices, si se ha secado el mar, ¿sabes? Ya no hay mar. Y entonces, ostras, te quedas rara frente al sistema que en algún momento de la vida te ha dado una palmada en la espalda y ahora, o sea, te han hecho un boquete en la espalda. Pero estamos ahí, estás ahí sacando la mano del boquete. No, hombre, y que yo estoy, o sea, yo soy actriz y a mí lo que me gusta es actuar y estamos ya metidas en este proceso que está siendo trepidantisísimo, porque es una función muy compleja, tengo que decir. O sea, no es una función que empiece y acabe. Es una función que son escenas sueltas y escenas que de una escena a otra han pasado seis meses, cuatro, diez, pim, pam, y no... Bueno, Pilar hoy ha llegado y dice, ¿qué noche? A las cuatro de la mañana dice, estoy en la transición, seis, la dos, la cuatro, aquí qué hago, bebo. Es que yo tengo todas las transiciones, ¿no? Porque hay un momento que yo entro en escenario y me quedo todo el tiempo en escena. Entonces, no tengo ni un solo tiempo de respiro ni de pensar. Ni de beber un vaso de agua. Sí, pero yo estoy representando el sistema, entonces no para, no para, no para. El sistema no nos abandona. Claro, claro, no para, no para. Y entonces, cada vez que entro le digo a Candela, hostia, vaya vértigo. Digo, se me cae alguna palabra, una transición. Y entonces, por las noches me levanto y me digo, transición cuatro, transición cinco, transición... No puedo parar. Estoy igual que el sistema. Son catorce escenas, ¿no? Y un diálogo muy frenético entre las dos, sin parar. Y además creo que están muy marcados los silencios, las pausas... Bueno, en el texto sí, pero... Pero habéis tenido libertad, ¿cómo habéis preparado esto? Bueno, libertad no. Hemos tenido un director con una autoría alucinante que él ha hecho. Porque aparte, lo que sí nos importaba muchísimo a Pilar y a mí, o sea, el texto no deja de ser una distopía laboral de eso, de cómo, dónde colocamos al sistema, dónde nos colocamos nosotros frente al sistema. Y eso como retorcido. Pero a nosotras lo que más nos preocupaba era la visión de fuera. O sea, el que viniera con una opción, una propuesta interesante. Y él ha venido con una propuesta brutal. Nos ha dejado participar, pero con una autoría muy firme. Y yo tengo que decir que... Yo he ido a pies juntillas y a ojos cerrados y, de hecho, me dicen, puedes ser libre, muévete. A mí me dicen, levántate, me levanta. O sea, es que somos muy buen mandado. Somos muy bien mandados. Somos demasiado obedientes. De hecho, hoy hemos hecho un pase y se lo he dicho. Es que somos muy obedientes. Tú nos dices esto y lo hacemos. Y nos ha dicho, sentiros más libres y tal y cual, pero estamos ahí un poco... Y ponías en redes sociales, Pilar, que el teatro es como empezar... Pura humildad, porque es empezar de nuevo otra vez. Y es verdad que tú has hecho mucho teatro. Tú has hecho menos, pero has hecho. ¿Qué significa o qué os da como actrices también el teatro? Pues sobre todo eso. O sea, empezar de cero parece que no sabes nada. Parece que no tienes un oficio. Te lo tienes a veces que decir. O sea, que yo llevo un tiempo, que yo he hecho más cosas. Tienes que empezar un proceso creativo un poco desde cero, con mucha humildad, de aprender, de transitar, de equivocarte, de no ir al resultado. Y eso es doloroso. Es que lo puse el otro día en Instagram porque el proceso creativo no es que bien nos lo pasamos y tal. Es que tú te vas a casa a veces hecho polvo diciendo no sirvo para esto, no lo voy a hacer bien, no voy a encontrar el personaje. Y claro, son muchas dudas, mucho estudio, mucha repetición. Y todo eso, pues claro, te pone la casilla de salida siempre. Siempre y cada día, ¿no? Porque cada día hay que hacer la función. El público que te vio ayer y tú ayer estuviste bien, hoy no viene. No te puedes apoyar en ese público. Tienes que volver otra vez a la casilla de salida. Pero yo insisto en la complejidad de la función. Es que, hostia, es extraña porque a nivel interpretativo como actriz, pero bueno, ¿qué nos da el teatro? Alegrías de vivir y un plato de cocido. ¿Sabes? O sea, yo estoy felicísima y la suerte de haber encontrado a Eva Paniagua, nuestra productora, que este verano yo le dijera, Eva, o sea, estoy en las últimas, pero como creatora, como todo, o sea, nada sale, no tal, quiero, o sea, quiero hacer algo, tal. Y cuando ya Pilar me dijo, le doy esto, le digo, oye, Pilar, si esto se levanta tú, tal, tal, tal. Y me dice, a muerte, porque Pilar sí que tenía la suerte y estaba acabando una serie de Félix Sabroso, mentiras no sé cuántos, tal. Pasajeras. Pasajeras, vale. Pues eso, pasajero, ¿no? Como el trabajo, que hay veces sí y hay veces no. Entonces, ella acababa y Eva Paniagua me dijo, venga, pero... ¿Ahora? No, no, me dijo, pero ¿cuándo? Digo, ya. Y me dice, pero que es agosto, digo, ya. Dice, pero ¿qué teatro? Digo, el que antes no lo ve. Y entonces, gracias a que los grupos luchanas se han quedado con el teatro pavón, nos dijeron, pues oye, podríais entrar en enero en el pavón. Y dijimos, vale, pero, o sea, todo pum, 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 y ahora, pues se nos hace un poquito bola, ¿sabes? Ahora somos Dayane y la rata de V y la tenemos un poquito aquí. Pero pasará, gorda, pasará como todo pasa en la vida, ¿no? Hay una cosa que a mí me está gustando mucho del proceso, es que Candela y yo nos conocemos mucho, ¿sabes? Y además hacéis una pareja maravillosa. Sí, pero también tengo que decir que ha tenido un hándicap muy fuerte, porque yo los tomatones que he tenido en el curro no se los puedo contar a mi comadre, porque los tomatones eran con ella, digamos, bueno, con ella, con el proceso. Y hay muchas cosas que yo ya quiero estrenar tal para un día decirle, Mary, es total, madre mía, aquí qué mal lo pasé, tal, porque nos conocemos mucho, pero hemos estado muy respetuosas, muy, bueno, de hecho, nos invitó un día a la Seconde La Rosa a su cumpleaños y estamos ensayando mañana, tarde, noche, madrugada, y llegamos a tal, y es como si la hubiera visto, digo, como si no la hubiera hacía meses. Y nos dices un abrazo como si... Claro, en otro contexto, en otra cosa, porque nosotros allí estamos a lo que... Sí, pero es muy bonito ver tu proceso, cómo ha sido, cómo está siendo, y ver todo el proceso, y me imagino que tú de mí igual, ¿no? O sea, cómo nos equivocamos, cómo seguimos adelante, cómo nos chinamos, cómo decimos no vamos a poder, no sé cuánto... Verlo en la otra con tantísimo respeto y admiración a mí me está pareciendo increíble. Total, total. Y aparte, claro, tú vas viendo a esa jefa cómo va haciéndose con el sistema, cómo se va haciendo con el sistema. Y yo veo a la empleada cómo va destruyéndose. Claro, y ella ve, o sea, yo ya la veo, no sé cómo decirte, como si hubiera escalado el Everest con unos tacones. Corrígeme o matízame, vamos con la parte del sistema. Entre otras cosas, el sistema lo que hace es invadir cada vez más la vida privada de los empleados y de cualquier persona, ¿no? Estabais hablando antes de las redes sociales, no sé si os preocupa cómo se ha invadido nuestra privacidad a través de los algoritmos, qué uso hacéis vosotras en las redes sociales, qué privacidad compartís, ¿cómo lo lleváis eso? Fíjate que para mí el sistema y la castración lo llevo siempre a la actriz. A mí las redes sociales me importan un pimiento. Yo es el sistema, son las grandes, los grandes mamotretos estos audiovisuales que te comen cada vez a nivel creativo todo. Que tú vas dirigiendo a los que escriben, a los guionistas. No, es que esto tiene que ir para acá, tiene que... No, ahora las series, los contenidos tienen que ser de esto, tienen que ser de esto y en realidad tú acabas escribiendo lo que ellos quieren que escribas y acabas contando lo que ellos quieren que cuentes. Y acabamos consumiendo el contenido que ellos quieren que consumamos. Yo lo he llevado por ahí, pero porque soy actriz y es este mundo. Habrá gente que a lo mejor vaya más por el rollo de intimidades o de... No lo sé. Fíjate que yo he sido amenazada de muerte este año pasado, ¿no? Pero para mí no, yo lo he llevado más a... Al terreno profesional. Claro, a mi terreno profesional porque es una serie sobre una distopía laboral, es una jefa con una empleada y es el dolor que yo he sentido frente al sistema que a mí me ha tenido en sus manos, me ha aplaudido y me ha dicho, yo he hecho todo, aparte yo también equivocada, ¿no? Porque yo también el sistema, pues también tienes que crecer para darte cuenta de lo que es. Yo al principio, pues quería ser corporativa. Yo quería ser una más allí de la masa. Hasta que un día dices, no, Mary, es que usted aquí ya no pinta nada hasta luego, Mari Carmen. ¡Hostias! Bueno, para mí lo que más me preocupa de la intermisión de las redes sociales es en la juventud. Por ejemplo, en la adolescencia, en la gente joven. Creo que ahí sí que hay un gran problema. Yo no porque yo sí que las utilizo, las miro, pero sé hasta cuándo sí, hasta cuándo no, pero creo que está haciendo un gran daño a todos nuestros hijos más jóvenes con la intromisión en sus vidas. No les dejan hacer otra cosa, nada más que estar metidos en el móvil. La creación, la imaginación es dificilísimo. Es una droga quitarles el móvil y decir, dedícate a leer, mira el mundo, mira una planta, ve una película. Afortunadamente a mi hijo le gusta mucho la cultura, pero a mí me parece terrible lo que pasa en los jóvenes. No ves esos documentales donde TikTok acaba llevándote al contenido tal, incluso a una línea ideológica concreta y claro que te da pavor. Pero yo como eso me ha pillado Mayora, creo que no. Que estás jovenzuela. Bueno, pero tú me entiendes, que esto yo ya familia... O sea, yo TikTok no me voy a hacer una cuenta entre vidas que viva. Si a mí me da vergüenza hablar a cámara, o sea, yo cuelgo fotos y tal, y soy una brasa con mis cosas. ¿Quién lo diría, Candela? ¿Quién lo diría? Oye, pues perdona, pues perdonadme. Pues entonces que la gente también piense cómo una persona es, no lo que la gente cree que yo puedo ser. Yo nunca le he dado la vuelta a un móvil y me he puesto yo allí a hablar y a decir unas cosas. Eso es verdad. ¿Podría? Podría. ¿Lo he hecho? No. Talento a lo mejor y seguidores, igual los hubiera tenido o yo qué sé, no va conmigo. Yo soy una herramienta y un vehículo para... Yo soy ficción. O sea, lo tengo claro. Me ha gustado eso. Yo soy ficción. Yo soy ficción. Me parece maravilloso. Y hay otro tema interesante en la obra. Claro, hablábamos del control, ese control de las redes sociales, que es lo que hace la tecnología, pero también hay un control sobre los trabajadores, por parte de la empresa que es más útil. ¿Hasta dónde tú estás dispuesto a hacer para que te paguen? Eso aquí mi prima y yo también lo sufrimos. Si tienes un hijo, si no tienes un hijo, o sea, hay determinadas cosas, y sobre todo en la vida de una mujer, que todavía tienen más peligro en ese mundo empresarial. ¿La obra también se adentra en todo esto? Es la obra. Eso que estás contando. Eso es la historia. Eso es la obra, pero obviamente, y lo sabéis vosotros de sobra, aparte de vosotros sois amigos, pero es que hay según qué tipo de mujer, que si tú das tu opinión, solo dar tu opinión, que no se dice ni que sea buena, ni mala, ni oye, tiene tal, solo por darla, a ti te ponen en la casilla del problema, ¿no? Entonces eso es un horror. Por eso estamos contando este texto, o por lo menos es lo que a mí me interesaba contar del texto, que el sistema no lo vamos a cambiar, pero un poco sacudirlo, que la gente vea que, oye, tío, o sea, no sé, pórtate bien con tu gente. O sea, no, sí, sí. No vas a heredar la empresa. Lo que pasa es que... Habría que decirle a los jefecillos, ¿no? Exacto. También habla mucho de deshumanizar. El sistema deshumaniza, ¿no? Al ser humano. Entonces, yo creo que deshumaniza un deshumanizado. Si tú no estás deshumanizado, no deshumanizas. Entonces, bueno, eso es lo que creo yo. Otro que arriba tiene a otro que no sé qué, y también, o sea, esto es una cosa bastante piramidal, ¿no? Hay jefes que es, bueno, es que yo arriba, y también lo usan como... Como excusa. Como excusa para joder al de abajo. No, es que yo tengo a uno de arriba, que si tú me dices tal, no sé qué, no sé cuánto. Es lo que yo le hago a Dani. Claro. Bueno, pues sí, pues sí. Para coger referencias... A ver, esto me interesa. Yo lo más cercano que veo, que digo, hombre, esto me suena que podía ir. son los políticos. Y las plataformas. Bueno, yo en mi caso, los políticos y las políticas, ¿no? Esa parte de deshumanización. Están pasando unos problemas increíbles en la sociedad y parece que nadie los ve. Y están ahí, o sea, la sanidad. Yo estuve hace poco con mi madre, de 80 años, 10 horas en urgencias. Y dices, pues es una señora que ha pagado toda la vida a la seguridad social. ¿Qué pasa aquí? ¿Quién es el responsable? Entonces, eso ya forma parte de la deshumanización. Me parece igual de heavy que un director te diga, júrame que te portarás bien, que me lo han dicho a mí este año pasado, júrame que te portarás bien un director que no me conocía a mí de absolutamente nada. Y yo iba a esa reunión para convencerle que me diera los guiones, que me dejara leer el guión. No, me quería dar la separata solo de la prueba. Y yo le dije, usted me pone a mí en prueba como actriz, o sea, me pone en duda y yo no le puedo poner a usted en duda como creador. Es que a lo mejor lo que usted está contando a mí no me interesa, jamás me dieron los guiones, pero aquí el señor tuvo la desfachatez de decirme, júrame que te portarás bien. Y luego me dijo, es que habrá niños. Y yo pensé, ¿qué me está diciendo? Porque yo soy maléfica, satán del cebú. O sea, que soy una madre soltera de un niño de 10 años. O sea, este señor se está dando cuenta de la barbaridad que me está a mí diciendo. Pues ese señor va de integrativo, de colaborativo, de izquierdativo, de mis cojones, tivo. ¿Tú me captas? Yo te capto. Pues ya está. Pues ya está. Es que no hay que irse a la sanidad y tal. En lo nuestro que vamos de profesión, de libres y de izquierdosos sí que hay que irse a la sanidad. Sí. Bueno, y también a lo mío que de lo que yo como. Hay que irse a todo. Hay que irse a todo porque está todo muy mal. El cambio climático, o sea, un montón de emergencias que tenemos y que precisamente, como decías, Pilar, el sistema ha hecho que las abandonemos. No sé si en este caso a propósito de la obra, pues porque cada uno está luchando egoístamente, individualmente, por su plato de cocido. Y entonces aquí lo del resto me da igual mientras yo salgo. Sí, yo creo que se abren muchas causas, pero se llevan a cabo muy pocas. Claro, pero es que también, o sea, aceptamos, o sea, aceptamos comernos unas condiciones porque nadie quiere decir nada. Entonces tú hay veces que entonces no puedes decir, no, Candela, es que no vas a trabajar en la vida. Digo, bueno, pues moriré de pie. No quiero vivir de rodillas. Pero si tú no puedes decir nada, es que yo esto lo vivo mucho con mi madre, con mis amigos, con Pilar, oye, tía, pero si no decimos tampoco es que nunca nada se sabe. Entonces todo, bueno, da igual, bueno, ya en otra ocasión, bueno, cállate, bueno, es mejor. Hombre, entonces yo también soy parte responsable de aceptar esto, que es lo que pasa con los personajes de la función. O sea, yo espero que cuando la gente vea la función le parezca una mierda tanto la voz que se le da al sistema como la voz otra que es acatar lo que nos echen. Ninguna de las dos opciones, ni el personaje que le da vida a Pilar, o sea, o a lo que le da vida a Pilar o a lo que le doy vida yo, ninguna de las dos opciones molan en un pimiento y todos nos vamos a sentir identificados en un momento con uno o con otro y las dos son terrible. Habéis tenido muchas malas experiencias como la que tú describías en una entrevista de trabajo o en un casting, primera parte de la pregunta y segunda, esas experiencias pueden darse también con un sistema femenino, es decir, con una mujer, hay también falta de sororidad en las relaciones humanas y laborales. Claro, también, por supuesto, de hecho, una de las cosas que me interesaba de la función era que eran dos mujeres. Sí, claro, claro. Y una de las mujeres que ha escogido como tipo también es mujer. Las mujeres también están... No, 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 cuando uno ejerce el poder lo tiene que ejercer siempre y muy pocas veces se ejerce bien el poder porque no se suele saber, bajo mi punto de vista, ejercer bien el poder. Es muy difícil, además, ¿no? La erótica esta del poder. Yo cuando me empecé a construir el personaje dije, madre mía, porque tú puedes construir tu vida, tu casa, tu hijo, tú no sé qué, pero tener la responsabilidad de llevar tanto poder a mí me costaba. Crearlo y mantenerlo y sostenerlo. Es un poco el personaje de, cuando la veáis, de Tar de Cate Blanchett. Ok, pero fíjate, una de mis últimas, es que no la he visto todavía, pero es verdad que es una maltratadora y tal, es que lo ha hecho el vestuario, una vestuarista con la que he trabajado mucho, Vina Daigler, que su hija se llama Candela, gracias, sí, es una maltratadora. Una de las últimas malísimas experiencias que me han dejado en la ruina negra como emocional, porque yo soy una persona muy emocional, es esta experiencia con esto de júranos, júranos que te portarás bien, que me pareció la cosa más terrible y más terrible, fue con una mujer, una mujer que yo le estaba intentando hacer ver, te das cuenta que es terrible esto que está sucediendo con lo que está pasando, y me dijo, me vino a decir, yo me voy a comer esta rata de uve porque yo sí que quiero hacer esto, seguir con este proyecto adelante, y era una mujer, entonces, y es una mujer que también me dijo, o sea, o me das el sí con el capítulo 1 o mañana abrimos casting, me lo ha dicho el jefe, y mañana abriera un casting, y a tomar viento fresco, y esto es así, y era una señora, yo sí que quiero hacer esto, y es la única manera que puedo, pues sí, claro, mujeres que, pero mujer, hombre, es que esto da igual, es como tú entiendas los aros, el tamaño de aro por donde tú quieras pasar. Oye, ¿y vais a hacer gira? Dios le pido, o sea, tú grita mucho y llama muchísimo a los empresarios estos que nos quieran llamar. Estamos dos meses en Madrid, en el pavón, y luego nos vamos de finales de abril a finales de mayo al Borrasa, a Barcelona, y ya sí tenemos Logroño, que ya lo tenemos sold out, pero bueno, sí, sí, lo estamos partiendo en ventas, esto sí. Ahora hay que hacer el trabajo. Y tenemos más gira así como tal, pero yo creo que la gente entendida de teatro, nuestra productora, nos dice que también los empresarios teatrales están esperando a ver, a verla, que se estrene y tal, para... Pues va a ser genial. Dar el ok. Sí, o bueno, para decir, oye, pues la quiero tener en Soria y tal, pero si Pilar y yo queremos ir mucho, sobre todo, a sitios de buen tiempo. Pues alicante. ¿Pilar y yo somos muy de Alicante? Claro que sí. Claro. Muy de unas canarias. ¿Sabes? Vaya dos. Hombre, gorda, pero... es que ya verás la función. O sea, nosotras nos ganamos el jornal allí como unas jabatas que menos que por la mañana hija te ve un rayo de sol. Hombre. A mí me fascina hacer gira por España porque además luego la gente es muy buena y muy agradecida cuando les llevas teatro a sus pueblos, a sus ciudades. Cuando les llevas. Es verdad. Pareces Julio Iglesias. Bueno. Mis gentes, es verdad. Tienes toda la razón, Pilar, que yo soy de pueblo y cuando venía allí Pep Mune yo flipaba. Es que son increíbles. Y vosotras que habéis hecho tanto cine y tanta televisión y tanto teatro, no sé qué habéis visto últimamente que podáis recomendarnos. No sé si de hecho en teatro habéis visto Adictos de Mau y Mira con Lola Herrera, Lola Valdrich, que también reflexionaba un poco sobre cómo el sistema capta a las personas, cómo nos vuelve adictos a él, nos deshumaniza la tecnología y especialmente mujeres y mujeres mayores. No. Yo como todavía no soy mayor no te puedo contestar. No la he visto. Y aparte no he visto la función. ¿Tú la has visto, Pilar? No, no, no. Yo no la he visto. Y al teatro últimamente lo último que fui a ver fue Lectura Fácil que me gustó mucho. Pero Pilar, lo último que hemos visto es la función de nuestro director que se llama ¿De qué hablamos cuando no hablamos de nada sobre el cambio climático que es espectacular? Que ojalá la monten en castellano. Sí, porque es increíble y la hemos visto hace poco y es bruta. Y Wild Lotus. No, Wild Lotus no. Eso es porque hay broma. Wild Lotus ya sabes que yo soy de series así y bueno tal. Pero no, este año tengo que tengo que hablar del cine español que es que ha habido un nivelón que alucino. Entonces, yo qué sé, yo sobre todo los documentales últimos de la coixeta y tal. Pero sí, este año yo muy a tope con el cine español. Y yo me acabo de leer un libro que es que a mí me dan como historias en la cabeza. A veces cuando trabajo no puedo leer, solamente puedo ver series o cine y en este proceso creativo me ha dado por leer. No podía ver nada de ficción y me he leído un libro que recomiendo que me ha dado vuelta por todos los lados que se llama vengo de ese miedo. ¡Oh, maravilloso! De Miguel Ángel Oeste. ¡Buah! Extraordinario. Sí, una historia brutal. Sí, me ha abierto las carnes. Yo no lo he leído. No, yo tampoco. Aparte, yo me pasa al contrario. Yo necesito audiovisual cuando estoy en un proceso tal. Porque quería, tengo pendiente la familia de Sargamesa que tengo muchas ganas y no, es que no me con... me leo tres páginas y no... y me la he tenido que volver a leer. Pero Wild Lotus sí que la acabé y no he hecho la segunda y madre mía. Ay, es que si se hicieran aquí series así tan... Me iba a decir una cosa terrible. En un resort en Benidorm podría ser. ¡Uy! ¿En cómo se llama este sitio de tu tierra? Queda como una... Marinador. 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 Yo en Marinador haría con Alex de la Iglesia una serie de terror. Pues al lado de Marinador está un sitio que a mí me fascina que es mi sitio preferido casi de España que es Benicassim. Ah, sí? Me gusta mucho. Es que Pilar es muy pastillera. Le gusta mucho un festival. Pues lo vamos a dejar así con la pastillera de Pilar y Candela Peña. Muchas gracias, chicos. La ficción. Muchas gracias. Adiós.